Este grupo de mineros artesanales cuestionaron el accionar de la Policía Nacional de Turismo y Medio Ambiente tras detener a un camión que transportaba 18 toneladas de oro en bruto. La unidad fue intervenida en Huamachuco y provenía de Patás. Al parecer, los dueños no pudieron presentar el certificado de operaciones mineras. Tengo los documentos de proceso de formalización, tengo los documentos, vengo acá, vendo legalmente, con documentos, con facturas, guías y estamos contribuyendo con el Estado también. La unidad fue detenida el pasado domingo y ahora se encuentra en la sede de la Policía de Turismo y Medio Ambiente. Ahora incluso la minera poderosa denunció a estas personas por hurto. La Fiscalía dispone que lo incautado sea llevado a la cita de empresa, hecho que los mineros artesanales rechazan. Solamente nos están denunciando por hurto, por robo. ¿Y usted cree que es injusto? Nosotros creemos que es injusto porque a nosotros nos ha costado, en primer lugar, extraerle ese mineral. Nosotros no lo hemos sido y lo hemos cogido del mineral que tiene la empresa ahí extraída. Nosotros le hemos demorado como dos meses para poder extraerle este mineral y para que ahora venga la Fiscalía y nos diga que lo va a entregar a la empresa. Los mineros están decididos a evitar que lo incautado sea llevado a la mención a la minera. Ellos proponen que sea en un almacén neutral. Todo el oro en bruto está valorizado en cerca de 15 mil dólares.